Desayunos informales y mucho hemos hablado durante todas estas últimas semanas, ya se cumple un mes de este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, esta invasión de Rusia a Ucrania y las miles y miles de historias que hay detrás de sufrimiento, de mucho dolor, estos millones de refugiados que están buscando una esperanza, salvar su vida. Y hoy les proponemos conocer una de estas tantas historias a través de la mirada de un uruguayo. Él es Alan Mirage, él es fundador y CEO de Grupo Radar, acaba de volver a Uruguay luego de un viaje por Europa y se encontró cara a cara con esta situación, con una de estas mínimas historias que protagonizan esta guerra. Mientras estaba en el aeropuerto de Ámsterdam, tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el drama que está viviendo una de estas familias, uno de los millones de refugiados. Vamos a repasar lo que fue un hilo de Twitter, lo contó en sus distintas redes sociales y fue impresionante la repercusión que tuvo esta pequeña historia. Arranca así, dice, estación de tren de Ámsterdam Central, paso la puerta automática hacia zona de Andenes, escaneando QR de mi ticket. Del otro lado, una mujer joven con dos niñas, me habla en un idioma que no entiendo y que no es holandés. Le hablo en inglés, me contesta con dificultad. Es ucraniana, recién llegada, me muestra su pasaje de tren gratuito, impreso en una hoja A4 por alguna ONG. Logra entender que quedó en encontrarse allí con su esposo, que viene de Den Haag, pero no sabe dónde puede esperarlo. La mujer pasa corriendo con su valija y sus dos niñas, gritándome algo que quizás sea gracias en ucraniano. Me siento horrible por haberme preocupado porque mi tren iba a pasar para volver a mi cómoda habitación de hotel y no había otro hasta dentro de 40 minutos. Vi pasar el desamparo delante de mis ojos y no se me ocurrió, dice, más que apretar un botón para que pudiera salir a la calle. Es de noche, la nena más chica tiene la edad de mi hijo Pipe. Entonces, posteo esta historia en Instagram y en Facebook con esta foto sacada por mi amigo Catalán y ahí vemos la foto donde se lo puede ver junto a esta mujer y sus pequeñas hijas. ¿Cómo continuó esta historia? ¿Cómo fue ver de cerca esta desesperación, esta angustia de esta familia? Se lo preguntamos en vivo y le agradecemos que nos acompañe aquí esta mañana. Alén, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme y por interesarse por esta pequeña historia. ¿Te sorprendiste de la repercusión que tuvo esta historia? Bueno, en realidad la repercusión fue después de eso. A raíz de ese episodio que leíste, en realidad lo único que hice fue lograr hacer salir a esta señora de la zona de Andenes apretando un botón de alarma. No encontraba la forma de que pudiera salir. Apreté un botón de alarma, vive esa criolla, ¿no? Apreté un botón de alarma y pudo salir. Y me quedé mal por eso que decía, de no haber hecho más, de haberme quedado con ella hasta que llegara el marido. Hacía frío, es invierno todavía, era de noche. Bueno, y posteo esa historia en Instagram con esa foto que mostraste. Y al día siguiente, desde Israel, un amigo uruguayo que vive allá hace muchos años, ve ese posteo en Instagram y me contacta diciéndome que una amiga de una compañera de trabajo de él, ucraniana, estaba tratando de sacar a su amiga de Ucrania como sea, y a través de, bueno, un viaje en tren demencial hasta Varsovia, de ahí a Ámsterdam, y estaban solicitando asilo en Israel para esta mujer con su hijo, Natalia y Dimitro, de 14 años, el chiquilín. Pero estaban varados en el aeropuerto de Ámsterdam sin saber cómo, sin saber qué hacer, porque les habían rechazado el embarque, le habían conseguido la solicitud de asilo, le habían pagado los pasajes para volar a Tel Aviv, y cuando llegaron al mostrador de la compañía, no los dejaron embarcar porque su test PCR estaba en ruso y no estaba traducido al inglés. Por una cuestión burocrática, no los querían dejar embarcar a Israel. Y la mujer queda paralizada en el aeropuerto de Heepol sin saber qué hacer con su hijo sentados en un banco, en una cafetería. Que era la foto que estábamos mirando recién. No, 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 es una... Ah, perdón, no miré la foto. Sí, sí, creo que era la foto. Es esta, ¿no? Exacto. Ahí está. Entonces mi amigo me dice, ¿podés hacer algo? Estás en Ámsterdam. Y yo tenía seis horas entre que había terminado mis reuniones de trabajo y que me tomaba el avión de regreso a Montevideo. Cancelé mi paseo, mi último paseo por Ámsterdam que iba a hacer y me voy, en lugar de eso me voy al aeropuerto. Y encuentro a esta mujer con su hijo, gracias a fotos que me manda mi amigo desde Israel, o sea, toda una... Una locura. Las redes sociales, el poder de la tecnología. Y acá es cuando juegan a favor, ¿no? Increíble. La heroína de esta historia es la tecnología. Y la encuentro y con el Google Translator grabando mensajes en español que se transcribían en ucraniano y ella haciendo lo mismo en ucraniano al español, logro explicarle que la voy a llevar, entre tanto había averiguado dónde era, la voy a llevar al centro donde estaban recibiendo los refugiados ucranianos en Holanda. Era dos estaciones de tren del aeropuerto, a mí no me costaba nada, tenía tiempo, dejo mi varija en un locker y compro los pasajes de tren y me los llevo de la mano, literalmente, al centro donde estaban recibiendo los refugiados, en un centro de la Cruz Roja. ¿Y ella cómo reaccionó? Porque me imagino bien un extraño, que habla en otro idioma. Bueno, yo llegaba con un audio que me había mandado su amiga desde Israel. Ah, bien, qué bien. No sé qué dice el audio, pero es un audio en ucraniano que guardo en mi celular como una reliquia, que supongo que le decía algo así como confiaba en este hombre que es un amigo. Claro. Y ella además ya tenía mi foto. Entonces lo llevo a este centro de... A ver, yo no vivo en Ámsterdam tampoco, para mí también es una ciudad extraña, con la única diferencia es que yo puedo leer los carteles. Y ella solo hablaba ucraniano y ruso, y por lo tanto el alfabeto latino... Nada que hablar. Es como si vos estuvieras varado en un lugar donde todo está en mandarín o en árabe. Claro. No podés ni leer, ni interpretar un sonido, nada. Además, asustadísima por todos los cuentos que circulaban, que secuestran a la gente, que la trata de personas, que no confiaba en nadie. Una situación de desamparo total. Entonces los dejé en el centro ahí de la Cruz Roja, los recibieron, les hicieron llenar un formulario, se acercó una chica que hablaba ucraniano, que pudo comunicarse con ellos, que les deseó la bienvenida. Supe después que lo llevaron a un hotel, que pudieron dormir, pudieron bañarse. Hacía cinco días que no se bañaban ni dormían en una cama. Y al día siguiente Israel aceptó su solicitud de asilo y pudieron volar a Israel y encontrarse con la amiga de ella que había iniciado todo. Y entonces, ¿cómo se encadenan las historias? A través de dos amigos que están en dos lugares del mundo distinto. Los dos somos uruguayos. Él estaba en Tel Aviv, yo estaba en Ámsterdam. Una amiga rumana me consigue la dirección del lugar donde estaban recibiendo los refugiados ucranianos. Me voy al aeropuerto. Todo esto es la tecnología finalmente bien usada. Y yo salí de ese centro donde recibían a los refugiados una vez que dejé a Natalia y Dimitro ahí. Me senté en la vereda y me puse a llorar, pero desconsoladamente, con una angustia tremenda, porque fue como ver pasar. Y creo que es algo que fue una de las razones por las cuales se viralizó en las redes sociales. Fue como ver pasar la historia de mi familia. Mi bisabuela salió de un pueblito que hoy es Ucrania, Stroginiets, en la frontera con Rumania, atravesó Europa con sus 10 niños a cuestas, entre ellos mi abuelo, para irse a Hamburgo, en Alemania, huyendo del hambre. Y 40 años más tarde, ese mismo abuelo tuvo que hacer el mismo periplo, volver a cruzar Europa para ir a tomarse un barco en España para emigrar a Uruguay con mi mamá en brazos, huyendo de los nazis. Entonces, era imposible que esa historia de esta ucraniana no me pegara fuertísimo, porque fue como ver pasar la historia de mi propia familia. Entonces, yo conversé mucho de esto con amigos judíos uruguayos, y a todos les pegaban el mismo lugar. Toda la gente que tuvo ancestros, padres, abuelos... Y que se acamparon de la guerra. Ya sea de la guerra, del hambre, de la guerra civil española, de lo que sea, estas historias nos tocan muy de cerca. Claro. Aparte, imagino también que de alguna forma como que viste pasar la guerra ahí adelante, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces con el tema de las redes sociales, es decir, lo que dice un presidente, lo que dice Zelensky, o lo que dice Putin, uno dice que me están bombardeando, el otro dice no, no estamos haciendo eso. Y hay veces que la gente empieza a descreer qué es verdad y qué es mentira, con respecto también a las redes sociales y a las cosas que se manejan. Pero de esta forma, por lo que vos no contás, es como que pasa la guerra ahí adelante, que esto realmente está pasando. En este momento hay ya 4 millones de refugiados ucranianos fuera de Ucrania. 4 millones. Imagínense que en menos de un mes, la población de Uruguay... Uruguay se vació en un mes. O sea, hay que... Y hay más, 10 millones de desplazados dentro de Ucrania. La mitad de los niños de Ucrania están fuera de su hogar. Es muy fuerte. Y eso, esta situación que yo viví, que es, repito, una historia absolutamente mínima, se está repitiendo en todos los aeropuertos de las estaciones de tren en toda Europa, principalmente en Polonia. La situación que es de desconsuelo, incertidumbre... De desamparo, de gente que llega... Esta mujer con su hijo, venían de un pueblo chico, es como si dijeras que llevado a escala de Uruguaya vivían. Llegué a ver su casa en Google Earth. Es como si dijeras, viven en un suburbio de las piedras, en una zona periférica de las piedras, casi en el medio del campo, pero cerca de las piedras, y relativamente cerca de una ciudad grande que es Dnipropetrovsk. Entonces, gente que viene, en la inmensa mayoría de los casos, de niveles socioeconómicos bajos, que nunca han viajado, y que se encuentran con que de repente tienen que emigrar a otro país. Claro, y separarse de sus esposos, los hijos de sus padres, o sea, de su padre, la imagen paterna, o sea, mujeres solas con sus hijos... ¿El nene preguntaste por su padre? No me animé ni a preguntarle si tenía compañero, esposo, si el papá del nene existía, o si estaba en el frente de batalla, armado, defendiendo... Alen, ¿y vos notabas que también había la misma empatía con los holandeses hacia ellos? ¿Vos ves que la gente se ocupa de eso? No tuve ni oportunidad de verlo, porque esto fue, te repito, tres horas antes de tomarme el avión de regreso a Montevideo. Lo único que vi es que en el centro donde los llevé, estaban recibiendo a la gente, y eran holandeses los que estaban en la entrada, no eran ucranianos, y una empatía bárbara, lo primero que le dijeron fue, bienvenida a los Países Bajos. ¡Ah! Impacta, ¿no? Y con una gran sonrisa, realmente era como reconfortante. Sí, que para esa persona es todo. Me aflojo. Ya está, están en un lugar seguro. Pero, bueno, como esta persona tuvo la suerte de terminar cayendo en manos amigas, hay otro montón de gente que no. Sí, sí, hay de todo. ¿Volviste a hablar con tu amigo? Sí, sí, claro. ¿Sabés cómo está la historia hoy? Sí, están... Porque esto que nos contás, a ver, fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Miércoles de la semana pasada, exactamente. Sí, el miércoles me tomé el avión, el jueves estábamos en Montevideo. Fue la semana pasada, el viernes o el sábado, creo que llegaron a Tel Aviv. Fueron aceptados como refugiados. Estaban ya viviendo en la casa de esta amiga que hizo todo, Oksana se llama, que hizo todo para lograr sacar a su amiga de Ucrania y que ya vivía en Israel hace unos años. Y, bueno, están viviendo en la casa de ella. Después no supe más nada. Sí, tengo una solicitud de amistad en Facebook de Oksana. ¿Verdad? Ahora, qué fuerte esa vuelta tuya hacia Montevideo, ¿no? Porque esto te pasó tres horas antes de volver. El avión ese en el que vos estabas volviendo a tu país con toda esa historia que habías vivido. Mirá lo que me pasó, es absurdo, me lo cuento igual. Después que pasó todo esto, llegué a la estación de tren para volver al aeropuerto y me enojé porque habían cancelado un tren y tenía que esperar 40 minutos más en la estación sentada en un banco. Y después de enojarme dije, pero soy un tarado, ¿cómo me voy a enojar? Esta mujer hacía cinco días que estaba varada. Y entonces me fue el enojo inmediatamente. Y llegué al aeropuerto y como todavía tenía mucho tiempo y estaba cansado, me voy a la sala VIP. Y me fui a la sala VIP y me serví un whisky y me sentí tan horriblemente culpable con el whisky en la mano sentado en la sala VIP. Te juro, no, no, no. Pero bueno. Pero dentro de ese dolor ¿no sentís también algo como decir, bueno, hice algo por alguien? Sí, sí, obvio. Hice algo por alguien, pero tampoco imaginé que había hecho algo extraordinario. Para esa madre decir que fue algo extraordinario lo que hiciste. Probablemente sí, pero cuando vi la repercusión en las redes y que se viralizó fuera del Uruguay, cuando empecé a ver mensajes en Twitter que me decían bendiciones, que Dios te bendiga, digo, esto no es uruguayo. Esto no es lenguaje uruguayo. Y efectivamente la gente, mi hilo de tweets que mostraste en el inicio, había llegado a México, a Panamá, a España, a Ecuador, a Bolivia. Pero ¿cómo nos conmueve tanto la humanidad? O sea, un hecho de humanidad, ¿no? Claro, que no debería sorprender. Eso es lo que me llama la atención. 52.000 likes había al día de ayer. Nunca me pasó eso. Jamás soy usuario de Twitter desde las primeras horas. Es asombroso. Se ve que a cada uno de estas 52.000 personas... Por algo le pegó. En algún lado le tocó algo. Como decía, quizás fue porque era una madre que se imaginó ahí con su hijo o porque su familia también fue inmigrante. Bueno, los venezolanos, no te puedo explicar cómo se viralizó esto en Venezuela, ¿no? Todo el mundo tiene familiares, amigos que han tenido que salir de Venezuela y que han llegado con lo puesto a otro lado. Peruanos, colombianos que me contaban cómo llegaban los venezolanos caminando a la frontera. Sí, sí, acá no más, ¿no? Tampoco tan lejos. Sí. Así que es extraño. El fenómeno de las redes sociales es como que es un espejo que te devuelve lo que sucede realmente en la sociedad. ¿Qué cosas conmueven a la gente? ¿Qué cosas le dan rabia a la gente? ¿Qué cosas dejan a la gente indiferente? ¿Qué cosas importan? ¿Qué cosas no? Es como un termómetro permanente de la opinión pública y de la realidad. De acuerdo. Alain, te agradecemos. Placer enorme que nos hayas visitado y compartir esta historia. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Un placer. Nos vamos al móvil con Cami. Estamos contigo, Bella. Te vemos, te escuchamos, Cami.